Y aquí llegué con mi Roas, Yourself Hola nena, he leído todo lo que dicen por ahí sobre ti Me gustaría saber, ¿qué está pasando? Oh my god, ¿en serio? Tela marinera Eli Oficial Todo empezó cuando en TikTok Subí un par de vídeos con granos Y lo que pasó, que nadie entendió Que todo lo que yo hago es con humor Yo no podía creer lo que estaba sucediendo Una estampida hate, entró a mi terreno Cargando mucho odio y yo sin entenderlo Quedaba mucho cringe, yo no podía creerlo Me dice la reina del cringe ¿Por qué no entienden el humor? Me dice la reina del cringe ¿Por qué no tienen corazón? No solo me da gringes, también me tienes harta ¿Por qué no entienden el humor? Me dice la reina del cringe ¿Por qué no tienen corazón? Me dice la reina del cringe ¿Por qué no entienden el humor? Me dice la reina del cringe Ya lo sé, ¿rapidez? ¿En el abecedario? Sí, esa soy yo, te lo digo en un segundo Si no me crees, míralo en cámara lenta Me dice la reina del cringe Me dicen la reina del cringe ¿Por qué no entienden el humor? Me dicen la reina del cringe ¿Por qué no tienen corazón? La reina del cringe, ¿o no? Me sigues tú y un millón Eli Oficial Joel Joendie Produciendo Porque te fuiste Eli Oficial Ahora Artista Prr 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 Prr